Buen día, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, como es costumbre. 23 años de vida institucional. Casualmente hace un rato repetía que si bien la gesta ya tiene 37 años, fines del 82, fines del 83, comienza el llamado peregrinar de los veteranos, buscando un lugar donde puedan ellos compartir, donde ellas puedan juntarse, donde puedan contar sus vivencias y sus dolencias, indudablemente, ayuda principalmente fue en esos tiempos al soldado, muchos cuadros siguieron su carrera, otros a principios de su carrera se fueron de la fuerza, buscaron otros horizontes, pero ese conjunto en total de veteranos buscaba tener un lugar. Los años pasaron posteriormente y buscando siempre un grupo, un día, si en distintos lugares empieza a reunirse y a determinar, es decir, necesitamos un lugar donde podamos estar y juntarnos. Entonces, indudablemente, Ciudad de la Conductiva, el 1 de noviembre de 1996, determina y el nombre de la asociación Centro Veterano de Guerra de Malvinas Concordia Entre Ríos. Presentado esa documentación, la municipalidad, con fecha 22 de noviembre, ya nos otorga este predio. Y le digo mucho que el predio, si miran a su alrededor, era eso, inóspito, indudablemente. Por eso, para nosotros es un orgullo, tras 23 años, el mantenimiento, la ampliación, el sostenimiento de esta institución, como ejemplo, a nivel provincial y nacional, indudablemente, donde los veteranos que vienen de otras partes se asombran y nos comentan que el orgullo que tenemos que tener nosotros como veteranos de este lugar es inmenso. Y, bueno, nos brindamos a la sociedad en devolución porque la sociedad nos aporta, la sociedad la que nos recibió con orgullo y con aplauso a aquel regreso de 1982. Pero hoy, entonces, nosotros invitamos y queremos compartir con toda parte de esa sociedad, con las Fuerzas Armadas, donde la mayoría de los veteranos indudablemente fueron sus integrantes, para celebrar este nuevo aniversario con orgullo. Se dice que cuando uno cumple años se piden tres deseos. ¿Qué le gustaría a ustedes como centro por ahí tener, sumar, para cambiar o para, bueno, mejorar el lugar? Bueno, ¿el lugar o a ustedes mismos, no? No, 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 del lugar estamos. Ustedes, que han ido conociendo a través del tiempo, ven que la institución, aparte de mantenerse, muchas veces la vamos ampliando en mejoramiento y en confort del socio, que es uno de sus pilares. Pero no, continuar trabajando, sosteniendo esta institución, que por el trabajo de su gente, lo reitero, es reconocida, es respetada y ven el trabajo a los veteranos. No el reconocimiento a los veteranos, sí, sino indudablemente a la gesta, lo que hicieron esos hombres. Y, bueno, por la institución yo creo que es un orgullo. Es un orgullo, no lo hacemos comúnmente todos los años, pero sí, si bien reunir, mostrar un poco a la sociedad lo que tenemos, lo que vamos logrando, lo que sostenemos, reitero otra vez, es un orgullo para nosotros.